Hola, bienvenidos a Bella al Instante. Mi nombre es Gina Zuluaga y su maquilladora profesional. Hoy vamos a aprender a cómo aplicar nuestro bronzer encima de nuestra base. Lo primero que vamos a tomar es un bronzer que no sea muy fuerte, sino casi del mismo tono de nuestra piel. Y por segundo vamos a tomar una brocha biselada que tenga en corte diagonal. Vamos a aplicarlo muy bien en toda nuestra brochita. Debe de quedar algo así. Y por último vamos a comenzar a aplicarlo a toques primero, desde la comisura o patilla hacia el frente. Siempre nos vamos en forma diagonal y luego subimos hasta la sien. Siempre vamos a hacerlo en forma de toques para que no haya arrastre de producto. Si yo hago esto de una vez encima de nuestra base, lo que va a pasar es que se va a levantar la base y ya no se va a ver totalmente la base, ni el rubor, ni el contorno. Entonces siempre lo vamos a hacer a toques. Listo y siempre vamos a pasar la brocha por donde habemos pasado nuestro contorno en crema o nuestra base más oscura. Entonces recuerden muy bien aplicar nuestro bronzer en forma de toques y por último llegar a difuminar con suaves movimientos. Espero les haya gustado demasiado este tip. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Aparezco como arroba bendito guión al piso maquillaje. Nos vemos en una próxima oportunidad.